... Os damos la bienvenida a este encuentro internacional de experiencias y prácticas por una transición energética hacia el fin de la pobreza energética, que ya comenzamos ayer por la tarde viernes y hoy va a ser una jornada completa de sábado, mañana y tarde. Os voy a contar un poco los bloques que hemos pensado desde la organización para estas jornadas. Ayer comenzamos con un bloque uno que hablaba sobre el modelo energético en el sur y en el norte global y tuvimos una mesa inaugural. Hoy vamos a continuar con los bloques dos y tres. El dos, que vamos a comenzar durante la mañana, va a tratar de las dificultades y amenazas y oportunidades del modelo energético actual. Después de la tarde comenzaremos el bloque tres, que va a tratar de aprendizajes de empoderamiento energético desde la base y el cuidado de la vida. Y vamos a presentar experiencias prácticas. También quería dar la bienvenida, que va a estar durante toda esta jornada con nosotras, el relator gráfico Martín Tocnola, que vais a ver que va a hacer toda la representación, resumen de todo lo que digamos en estas mesas, pero de manera gráfica en cada una de las mesas va a hacer un panel como el que estáis viendo ahí, que de momento está en blanco, pero él va a ir dibujando sobre la marcha y creo que es también una forma interesante de hacer un resumen como muy visual de lo que estamos contando aquí, porque a veces se cuentan muchas cosas y es interesante tener este recurso. Os voy a hacer un resumen un poco, sobre todo para la gente tanto que estuvimos ayer y también para los que no pudieron asistir, de lo que ya comenzamos a tratar ayer, en el primer bloque. Es interesante o he recalcado algunas ideas sobre el contexto internacional de estos encuentros, en el que ya empezamos a ver ayer que es interesante que haya un intercambio entre todas las organizaciones que estamos aquí y personas que estamos asistiendo, porque lo que estamos viendo es que esto es un problema común en muchos territorios y aquí el objetivo también de estas jornadas es que creemos alianzas y lazos para poder tener mucha más fuerza a nivel local, estatal e internacional. Sí que vimos ayer que necesitamos y que vamos a seguir hablando hoy cambios radicales en cuanto al modelo energético que tenemos actualmente. Ayer estuvimos hablando, por ejemplo, a nivel internacional, como proponen un modelo social de la energía que no tiene nada que ver con el que tenemos actualmente y como nos contaron casos de privatización que incluso en las energías renovables se están dando a nivel internacional y no es el modelo que quizás quisiéramos tener o al que deberíamos tender si queremos que haya una justicia social a nivel energético. También estuvimos viendo algunos casos a nivel europeo con EPSU, muy referidos a las condiciones laborales y a la democracia energética. Nos dio un dato muy interesante que es que el 10% de las personas en Europa no puede pagar la factura eléctrica. Creo que eso es un dato que también nos pone en contexto que no solo estamos hablando de un problema del sur global, sino también en el norte global y que hoy vamos a continuar hablando. Fue muy interesante también conocer el caso concreto de la Red Nacional de Resistencia Civil en México, donde están haciendo una campaña de inclusión del derecho a la energía para que se pueda incluir en la constitución de ese país y cómo están haciendo una gran labor de acción para la defensa del territorio y para la lucha contra esas tarifas tan altas que tienen. Una acción que es directa, además. También estuvimos viendo con la Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista la perspectiva de género que afecta especialmente este problema de la pobreza energética a las mujeres y cómo se puede dar una perspectiva ecofeminista. Y, por último, también a nivel local y porque estas jornadas las estamos celebrando en Cataluña, estuvimos viendo la acción que realiza la APE, sobre todo desde la ILP que presentaron en 2015 y cómo está avanzando esta ILP, cómo está avanzando en el territorio y las dificultades que también está teniendo. En resumen, creo que es importante y quedó muy claro y se repitió muchísimas veces ayer que es muy importante el papel de las personas en esta lucha y el apoyo mutuo que podemos tener para continuar luchando contra la pobreza energética. Os quería decir también que os habrán dado seguramente este papelito o, si no, lo podéis coger en la entrada, porque al final de las jornadas vamos a tener un debate con esta pregunta. ¿Qué modelo energético necesitamos para garantizar el derecho a la energía en el norte y sur global? Este va a ser el debate al final de la tarde, pero nos gustaría que para avanzar y dinamizar mejor ese debate podáis responder, pues quizás preguntas, ideas, dudas, incluso podéis hacer, si queréis, algún esquema o algún gráfico, si queréis, en este papel y tenéis de tiempo para utilizarlo o para poner vuestras ideas hasta la hora de comer. Habrá un buzón en la salida donde podáis poner aquí lo que consideréis. Si no tenéis el papelito, lo podéis también coger fuera. Muchas gracias y ya empezamos ahora con el bloque 2 y lo que sería la mesa de iniciativas que transforman el modelo energético actual. Y ya dejo la palabra a Ruth, que es la moderadora de esta mesa. Buen día. Bueno, yo también me sumo a la bienvenida de mi compañera. Y bueno, la idea es continuar hoy avanzando en todo este debate que se planteó ya desde ayer. Y para eso, en esta mesa, pues vamos a tratar y a compartir las diferentes iniciativas que transforman el modelo energético actual y que nos encaminan a esa transición energética descentralizada, que apuesto por las renovables y ecofeminista y, bueno, con un control democrático. Bueno, para compartir, tenemos hoy a Elizabeth Peredo, del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo, Alphonse Pérez, de la Sarsa Perla Soberanía Energética, James Angel, Switch on London, Maita Neary, de Tradener y Rosa Fraga, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Vamos a comenzar con Elizabeth Peredo. Bueno, ella viene de parte del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo, que estudia precisamente las relaciones que hay entre el cambio climático, el modelo de desarrollo y el modelo productivo actual, sus impactos en la sociedad y en la ciudadanía, y en el medioambiente y en las poblaciones más vulnerables. Además, apoya iniciativas de mitigación, adaptación y resiliencia. Elizabeth Peredo es psicóloga y autora y activista boliviana por los derechos ambientalistas y los derechos de las mujeres. Es fundadora y forma parte del Observatorio y, bueno, durante muchos años ha trabajado enfocada a los derechos de las trabajadoras indígenas, asalariadas del hogar y apoyando investigaciones y campañas contra el racismo y por la igualdad de los derechos en su país. Así que, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, buenos días. Es realmente un gusto y un honor poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema tan crítico y que tiene que ver, que está además colocado en el centro de lo que son los desafíos de la civilización en la actualidad. Estamos hablando de una problemática que tiene una directa relación con el cambio climático. Y el cambio climático no solamente entendido como uno más de los cambios globales, como era definido hasta hace un tiempo por la UNESCO, por el Sistema de las Naciones Unidas, sino un cambio climático que está en un contexto que tiene una dimensión aún mayor, que es el contexto del antropoceno. Y el antropoceno, que ha sido, digamos, establecido como una categoría que viene desde las ciencias duras, de las ciencias científicas, de las ciencias naturales, perdón, este ha sido incluso respondido desde otras áreas para decir, no estamos hablando solamente de fenómenos de esta dimensión, sino también de fenómenos que tienen que ver con las formas de nuestra sociedad, nuestras formas de habitar este mundo, y eso es lo que está en juego en este momento. Por eso creo que la pertinencia de abordar el tema de la energía es fundamental, porque la energía está precisamente en el centro de lo que son estos cambios dramáticos que vivimos en el planeta. De hecho, estamos, si hablamos de cambio climático, estamos ahora en términos de concentraciones de partículas por millón en la atmósfera, estamos hablando de más de 400, 411. Y yo me acuerdo que cuando se organizó en Bolivia la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, el 2010, por entonces estaba activando la plataforma 350.RG, que quería estabilizar las concentraciones a nivel de 350 partes por millón, y de hecho, en las conclusiones de esa gran conferencia, donde habían 30 mil activistas reunidos en Cochabamba, en mi país, en Bolivia, se estableció como meta no pasarnos de 350 partes por millón. Miren dónde estamos. Apenas unos cuantos años más tarde, hemos pasado las 400 partes por millón, y los pronósticos que tenemos del panel intergubernamental, que además sus resultados son consensuados, ni siquiera responden a la información directa que viene de la ciencia, nos dicen que estamos en el riesgo de incrementar entre 2 a 4 o más grados hasta finales de siglo. Ya no estamos siquiera a imaginarnos el planeta a finales de siglo, de hecho ya lo estamos viviendo, y lo estamos viviendo en el marco de una gran desigualdad e injusticia social. Y creo que también es muy sintomático que justamente la Conferencia de Partes de Cambio Climático se ha tenido que trasladar de Chile a España, justamente por la respuesta de los movimientos sociales ante la injusticia, y que nuevamente América del Sur, América Latina, está viviendo esa avalancha de medidas de ajuste que se descargan sobre los más pobres, que es la otra dimensión de estos cambios que estamos viendo en el planeta. Es decir, lo que estamos viviendo como cambios y crisis climática, crisis del antropoceno, crisis del centro de la vida, está absolutamente cruzada por la justicia social, y por las políticas absolutamente extractivistas, no solo en términos de territorio, sino también en términos de los derechos de las personas. Nos están arrancando de nuestros cuerpos, de nuestros territorios, de nuestro tejido social, de nuestras pequeñas redes, esos derechos vitales para la sobrevivencia. Dos ejemplos muy claros son los conflictos sociales que se han vivido en el Ecuador hace poquito, los conflictos en Chile que han sacado a millones de personas en la calle contra estas medidas de elevación del precio del transporte, que justamente es como un esquema de cómo vamos a abordar este tema de las subvenciones a los combustibles, a la industria petrolera, que es una problemática. Entonces, tenemos a veces nosotros una receta de que hay que ajustar, hay que hacer la transición, tenemos que bajar la matriz de consumo de carbono, pero al mismo tiempo el aterrizaje concreto, que ese esquema que se tiene en las negociaciones, ya en territorio, ya en los espacios locales, están cruzados por esta enorme desigualdad y por una gran deuda del desarrollo, y la relación norte-sur también es una cosa que se pone en cuestión. Y aquí, digamos, el caso de Bolivia es un caso muy emblemático, porque Bolivia es un país que por su propia historia nos puede proporcionar claves interesantísimas, importantísimas para poder reflexionar los desafíos que tenemos en adelante. Como bien ustedes saben, Bolivia es un país que tiene una tradición de rebelión hacia las dictaduras, primero anticolonial, después hacia las dictaduras, en el periodo de los 60s, 80s, y después una lucha antineoliberal muy fuerte que dio lugar a este proceso que hemos vivido en nuestro país, que es el establecimiento de una nueva constitución, que se ha centrado alrededor de la recuperación de las fuentes de petróleo y gas en nuestro país. Entonces, hay un imaginario en el pueblo, en la nación también, de que tenemos que usar estos recursos naturales para la redistribución. Y ese fue el modelo, ese fue el modelo durante estos años, que ha dado pie a una redistribución que ha logrado una cierta justicia social. Se pueden imaginar, hemos pasado de ser un país absolutamente pobre a ser un país con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 6%, altísimo, altísimo, incluso en la región. Incluso ahora tenemos un crecimiento registrado de poco menos del 4% y estamos en una crisis que ya no deja de sentirse. Pero al mismo tiempo, ese modelo que detrás de las cifras uno dice, uy, está creciendo este país, está saliendo de la pobreza, hay mayor redistribución, hay en la concreción misma toda una serie de desafíos que tienen que ver justamente con la perversidad de este proceso. Es decir, este proceso de redistribución ha sido concebido, articulado estatalmente, con apoyo popular a partir de lo que es la extracción de los recursos fósiles, a partir de la destrucción fósil y todo lo que conocemos nosotros por lo que es la contaminación de la atmósfera. Entonces, la agenda de transición energética en nuestro país, en nuestra región, no estaba tan clara sino hasta el 2009 más o menos, y el 2010 cuando se hizo la cumbre de los pueblos por el cambio climático y los derechos de la madre tierra. Y Bolivia aportó mucho a la narrativa de la justicia climática en la región, junto con países como el Ecuador, el Uruguay y otros, y acompañó la iniciativa del Uruguay del Yasuni ITT, que era una propuesta muy interesante para dejar los combustibles fósiles de bajo tierra, a cambio de crear un fondo que podría permitir un proceso de transición. En el caso boliviano lo que se desarrolló es una propuesta de un tribunal de justicia climática, etcétera. Pero todo esto está ubicado en un nivel de la narrativa, porque la política concreta y la forma en que el propio Estado boliviano empezó a sostenerse en este círculo un poco perverso de sacar riqueza de la extracción de los combustibles fósiles, que son la fuente de la cual se ha planteado la redistribución social, ha generado toda una matriz extractivista y una matriz energética muy perversa, que está generando una serie de conflictos ecoterritoriales en las regiones, en particular porque el gobierno ha asumido medidas de ampliación de las, digamos, las posibilidades para la exploración y explotación de gas y petróleo en nuestras reservas naturales, en nuestra Amazonía. Y también, digamos, ha desarrollado como una triada extractivista, que por un lado tiene que ver con la ampliación de la extracción de petróleo y gas para asegurar la distribución y el ingreso interno, la ampliación de las actividades mineras con uso de mercurio y contaminantes muy graves en nuestras fuentes de agua y la ampliación de las actividades agrícolas que en el último periodo han tenido como impacto realmente muy doloroso el incendio de… hemos perdido cinco millones de hectáreas en la Chiquitanía, porque poco antes de esos incendios, en un contexto de cambio climático y por el compromiso que tenía Bolivia para exportar carne a la China, se aprobó un decreto para aceptar las quemas controladas de colonos en estas regiones de la Amazonía. Y eso provocó un incendio y la desaparición de millones de animales, el desplazamiento de poblaciones, son cinco millones de hectáreas. Entonces, evidentemente la problemática de Bolivia es una problemática que da cuenta de la complejidad de lo que significa superar la desigualdad social y plantear si realmente encontrar un sistema que sea no solamente justo, sino que también esté en armonía con la naturaleza, esté en armonía con la convivialidad de los pueblos indígenas y todo aquello que nosotros nos imaginamos. Y creo que la experiencia que vivimos desde Bolivia también es muy emblemática en términos de cómo ese proyecto desarrollista-extractivista se concretiza a partir de una gestión y una narrativa muy patriarcal. Y simplemente para matizar, y con esto voy a terminar, uno de los momentos de inflexión más importantes en el proceso boliviano, que empezó con mucha esperanza de poder alcanzar un nivel de redistribución social, respeto de la naturaleza y todo aquello, fue el momento cuando el gobierno decidió construir la carretera del Tipnis, que atravesaría una zona, un parque nacional en nuestro territorio. Y ahí se generaba un conflicto con los pueblos y comunidades indígenas locales que habitan esa región y un sector colonizador que es cocalero que se ubica en la parte sur de ese parque y que pretendía a través de esta carretera una expansión con un modelo productivo y de relación con el territorio absolutamente distinto, en cierto sentido también extractivista del agua a partir de lo que es la producción de coca y otro tipo de productos. Entonces, cuando Morales fue para anunciar que se iba a construir esta carretera, él dijo expresamente, compañeros, yo no tengo el tiempo, pero ustedes sí tienen tiempo, porque para lograr que las comunidades indígenas originarias de esta región acepten nuestro proyecto de carretera, deberíamos conquistar a las compañeras chimanes, mosetenes, chiquitanas. Entonces, ustedes tienen permiso, vayan y conquístenlas. Entonces, así van a aceptar la carretera, la construcción de la carretera. Entonces, realmente fue un discurso para nosotras, las mujeres y las feministas, absolutamente patriarcal, con un discurso de conquista, de conquista del territorio y de los cuerpos, que se ha ido reiterando a lo largo de estos años como un formato, una narrativa estatal que yo la llamo de biopolítica, de poder ir transformando aquellos territorios, aquellas comunidades y esas formas de convivencia con la naturaleza a partir de esta visión de conquista. Entonces, creo que esos elementos también han sido muy evidentes en todo este tiempo, en los desafíos que enfrenta Bolivia para enfrentar el tema de la gran pregunta del desarrollo en el marco de la problemática del cambio climático y que además se está planteando un desarrollo basado en una matriz energética en base a grandes mega hidroeléctricas y en base a proyectos como un centro de energía nuclear que ya lo están construyendo en la ciudad de La Paz en acuerdo con Rosatom, dos mil millones de dólares invertidos bajo una cláusula de confidencialidad que ha sido aprobada en el propio parlamento. Entonces, realmente es una problemática que nos da cuenta de alguna manera de cómo y hasta qué punto el proyecto desarrollista, capitalista, productivista está absolutamente articulado con una visión patriarcal del territorio y del tejido social. Entonces, con esto cierro y espero que en el intercambio podamos ampliar un poquito más estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, ahora vamos a pasar con Jay Samgel que viene de Suites on London y es una coalición de campañas que aglutinan sindicatos, activistas y organizaciones y movilizaciones en todo Reino Unido activistas por el medioambiente y por la transición energética. Están exigiendo que se establezca una compañía pública de servicios, bueno, una empresa pública de energía y James Angel, bueno, es activista, investigador en torno a las cuestiones energéticas y climáticas y recientemente ha terminado un doctorado sobre democracia energética y es cofundador de la campaña de Suites of London para la remunicipalización de la energía. Esta mañana nos, bueno, la pregunta que le hemos formulado para que establezca su comunicación aquí es, bueno, pues que nos cuente un poco el trabajo realizado por la campaña de municipalización de la comercializadora de energía en Londres. ¿Cuáles son los actuales movimientos que se encuentran detrás de la campaña y cuál es el escenario actual? Gracias. Y lo siento, yo hablo en inglés porque es mejor para todo el mundo si no hablo en castellano. So, I'm in a, yeah, I'm in a bit of a strange position in that I'm here talking about a campaign Switched on London that actually no longer exists. But I was asked to talk about some of the lessons that have come out of that campaign and some of the reasons why it might have been less effective than it could have been. So, Switched on London was a campaign that ran between 2015 and 2018 and the objective of the campaign was around re-municipalizing energy in London. So, I'll talk a bit about what this campaign was about, what happened, successes, failures. So, the first thing to say is that this campaign came out of various different activist initiatives in London that were very focused around critiquing the current energy model. So, groups like Fuel Poverty Action who you'll hear from later and Platform who are an environmental justice organization who spent a lot of years critiquing how things are going with the energy system. So, saying no to energy poverty, no to fossil fuels, no to extractivism. But the idea was, okay, we need an alternative. We need to tell a story about how our energy model could be different. And we heard about this idea of energy democracy that was initially coming from activists in Germany. This idea of, okay, we should all, as people who use energy, people who work in the energy system, we should take power back. We should have control over the energy system. And we thought, okay, this is, we like this, this is an inspiring story. And we thought, what can we do here in London to push this idea, to make it more concrete? And this was 2015, and we had an opportunity in London in that there was a mayoral election coming up. So, this was an opportunity to start pushing our ideas out into the mainstream. So, we thought, okay, what we could do is we could create this campaign to re-municipize energy in London, and we will target mayoral candidates with this idea and use that as an opportunity to start bringing this idea out. So, we set up this campaign and it brought together a big coalition of different organizations in the UK. So, it had on board trade unions, environmental organizations, social justice groups, community groups, big, big group of people. And we're all united around one demand. So, this demand, to understand that demand, maybe it's helpful just to say a little bit about the energy system in the UK and how that works, which is actually very similar to here in Spain in that it's separated up into different components. So, you have, for instance, the distribution, the infrastructure in the city, so that the wires, the cables, and that's separate from retail, just the buying and the selling of the energy. So, switched on London, our focus was around setting up a new municipal retail company. And we thought that reclaiming the distribution network was absolutely important, but that was a longer-term goal. And we thought, okay, first step, we will see if we can set up some municipal action in the retail level, and that could maybe be a step towards distribution in the future. So, we made, what we did was we made a demand of the Greater London Authority, who are the municipal body responsible for London. And the demand was that the GLA would set up a new municipal retail company, okay, that would be fully public, fully owned by the Greater London Authority, but that would meet, like, three key criteria, that this company would be clean, would be fair, and would be democratic. So, in terms of the clean, the idea was that this company would invest heavily in new renewable generating capacity, including community energy, so, like, self-consumption in the city, and would aim to sell 100% renewable energy as quickly as possible. Fair, so really strong on energy poverty, so fair, affordable prices, absolutely no cut-offs, not forcing people onto prepayment meters, and then in terms of workers who work for the company, best practice in terms of pay, and conditions. And then, finally, this idea, importantly, of democracy. So, the thinking here was, okay, we don't want privatization, but we don't simply want to say, the answer is, we just take it back into the state, because just state ownership isn't necessarily democratic, it doesn't necessarily change anything. So, we thought, we devised a number of democratic mechanisms that this company would function through. So, things like electing energy users and workers to the board of the company, having assemblies in different neighborhoods across London that would critique and discuss what the company was doing, total transparency in the company's operations. So, this was how we thought this idea of energy democracy could come through the municipal energy company. So, this was a demand that we were making, okay? So, what happened with the campaign? Well, the first stage was around the mayoral elections. We were targeting candidates for the mayoral election, saying, you should back our demand. And we were successful in getting the Labour candidate, Sadiq Khan, to back our demand. So, in his manifesto, he introduced a pledge to create a new municipal energy company. So, this was achieved through Target him at his hustings, events, and things like that. So, we had this initial success. And Sadiq Khan went on to win the election. So, he employed a civil servant, an official, to start to work out, okay, what could this new municipal energy company look like? And we spent the next year doing quite intensive advocacy work. So, meeting regularly with the officials, producing research, and making the case for why this new municipal energy company had to be clean, fair, democratic in the ways that we wanted. So, a year passed of all of these meetings with officials and lobbying and research and so on. And then we heard from the Greater London Authority an announcement. And the announcement was, okay, actually, a year on, we're not going to set up our own new municipal energy company. What we're going to do is we're going to create a partnership. So, a partnership with an existing company. And we're going to brand this to people in London as, oh, this is London power, but really, it will be another company. And they didn't announce at this point who this company would be. So, we said, no, this is absolutely not good enough. This is not going to give us the clean, fair, democratic company we want because all of the power will just lay in the hands of this other company, which could be anywhere in the world and we won't necessarily have any relationship with them. So, then we kind of upped our game against the municipality and started being more antagonistic, protesting, disrupting their meetings. But, unfortunately, the campaign kind of started to lose momentum and lose energy around this point. And I think that was, I mean, I'll talk about what happened there in a little bit, but the campaign started to fade away, basically, at this point, after this announcement had been made that they were turning their back on their initial promise. And we've actually heard quite recently that the company that they are going to partner with is actually going to be a private company. So, we've gone from this vision of progressive, democratic, re-municipalization to a public-private partnership. So, it's very disappointing. I'm very angry. So, what happened in the campaign? What happened? The first thing to say is that municipal energy in the UK, there were a few local authorities, municipalities, who had already set up retail companies like we were calling for, not as radical or as ambitious, but they'd set up these companies. And a couple of years after they were set up, they all experienced severe financial difficulties, facing some of them near bankruptcy. So, the officials in the municipality were very scared. They were very cautious and they were very risk-averse. And they did not want to create something that would have these financial difficulties. So, they were really unwilling to take a risk. The second thing was that the officials we were working with were terrified of participation. They really did not like the idea of giving up power. They would say, oh, but we would have to spend our life going to all these meetings. Where are we going to find the money? How are we going to pay to do that? Where are we going to find the time? They did not want to, as much as they might say that they're interested in consultation, they didn't actually, when it came down to it, want to give up power. And so, they weren't interested in the democratic aspects of what we were having to say. And this takes me to, I think, the most important point of what happened with the campaign in that we were so focused in the advocacy and the internal negotiations that we didn't spend the time building grassroots power. We weren't able to present any kind of threat to the municipality when they turned around and they betrayed us because we'd been so focused on being around the table and doing the research that we had no power when they did something that we didn't like. So, we had no answer to them being, oh no, we don't want participation, oh no, it's too much of a risk because we couldn't be, we couldn't mobilize people on the streets to say this isn't good enough because we hadn't, we hadn't done that work. So, I think that's kind of a key lesson that I would take from this is if we want to transform the energy system, then yes, we need the research, yes, we need to think about the alternative, but when it comes down to it, the thing that will make the difference is do we have the power on the streets? Are we able to mobilize people? That said, I think there were some successful things that came out of the campaign, it wasn't a total failure to write off, so I think firstly that it was important to just put this idea of energy democracy, of economic democracy out there, to have that circulating around debates within the UK, to say, okay, our alternative to privatization isn't simply to say take it back into public ownership, but there are forms of direct participatory democracy that are important, and this was an idea that started to catch on in some parts of the movement in the UK. So putting the idea out there, I think in itself, had some benefit. And then there's been an interesting thing that has happened in the UK over the past few years that I'm sure many of you have heard of around the Labour Party, now led by a socialist, Jeremy Corbyn, who has quite an ambitious manifesto for transforming the energy sector from including remunicipalization but also nationalizing various components of it. And this isn't a perfect vision, but it's certainly a pretty good start. And I think that some of the ideas that we put out there in Switched on London maybe had some degree of influence in shaping that thinking, and in particular, one of our key members and founders, Mika actually went on to work for the Labour Party and wrote their manifesto on energy. So I think some of the ideas that she was putting down on paper for Corbyn came from her experiences in this campaign. So I think it's interesting to think about some of the ways in which our work influences things in ways that aren't maybe so obvious but are still important. But I will leave it there for now. Very good. Thank you very much. Now we're going to move on to Maitane Arry, who is part of the research group of TRADENER, Transition Energética and Democratique of the Basque Basque, which is a group that is formed by activists and integrators of Ecologistas Marchand, Ingenierías and Fronteras and the Department of the UPV, the University of the Basque Basque. Well, with the purpose of profundizing in the transition energética, in the democracia energética taking into account to all the people and ecosystems. Maitane is part of the group. It's a key in the political and in the perspective eco-feminist that is given to the group. And apart it's an integrator and is part of the network for a transition energética eco-feminista. He will talk about his work on the investigation in the transition energética and democrática and explain a little bit about the work that they do from TRADENER. Thank you very much. Good morning. Well, I'm going to explain very briefly what we do from TRADENER. TRADENER is a project that combines investigación and activism and that investigates and activism analyzing the relations that exist between the energy and the democracies. Sempre desde a perspective of deuda ecológica and relations norte-sur. Este project começou en 2017 y va a terminar próximamente en diciembre pero se alimenta de proyectos anteriores. De hecho, llevamos trabajando temas de deuda ecológica y de energía desde el año 2006 en diferentes proyectos. Entonces, pues, como que vamos alimentándonos de anteriores experiencias. Es un equipo heterogéneo, a lo largo de estos años, hemos ido conformando un equipo de gente activista e investigadora especialmente en el ámbito del ecologismo social, de la antiglobalización y de la deuda ecológica. Como ha dicho la compañera Ruth, está conformado dentro del proyecto Tradener se juntan tres organizaciones para llevar a cabo el trabajo que son por un lado Ecologista que es parte de Ecologistas en Acción, por otro lado Ingenierías en Fronteras de Euskadi y por otro lado el Departamento de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco. Y obtenemos la financiación a través de la Agencia de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco. ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de actividades hacemos a través del proyecto? Pues hacemos actividades sobre todo de investigación y divulgación como artículos, publicaciones, papers, académicos y documentales. La investigación se basa especialmente en la investigación de casos de diferentes países en los que trabajamos cómo se están desarrollando las diferentes transiciones energéticas y realmente si hay elementos democráticos ahí o no, cómo se están haciendo esas transiciones energéticas en parámetros de democracia. Y, por ejemplo, hemos estudiado en este último proyecto entendiendo también que no solamente la transición energética democrática se realiza a través de las alternativas sino también a través de elaboración del discurso de los movimientos que se oponen a diferentes megaproyectos o diferentes infraestructuras o modelos energéticos. Entonces, no solamente nos centramos en las alternativas o cómo se están desarrollando determinadas transiciones energéticas sino el movimiento contestatario también cómo se está moviendo porque también entendemos que ahí se está generando discurso de democracia energética. Entonces, entre otros casos hemos estudiado el del pueblo Lakota en Estados Unidos el de México bueno, México tiene muchos aspectos energéticos que mirar es muy complejo ya lo hablamos aquí y se hablará más adelante también el caso de Guatemala Colombia Ecuador Bolivia Brasil Uruguay Chile Sáhara Occidental Rojava y a nivel europeo pues Dinamarca Cataluña y Euskal Herria a través de un mapa de iniciativas de transición energética democrática quiero subrayar que en cada uno de los casos que investigamos lo hacemos a través de organizaciones que están in situ entonces pues bueno a través de las redes que vamos conformando pues van quedando para siguientes proyectos pues una serie de lazos de redes pues de cara al futuro y ahí también se comparten muchos conocimientos entre entre los diferentes organizaciones también realizamos conferencias internacionales cursos de verano tribunales populares etcétera también participamos en foros internacionales intentamos hacer algo de incidencia en movimientos sociales y en política en instituciones organizamos cada año un ciclo de cine documental sobre deuda ecológica llamado Ecosinemaldia y hacemos campañas de denuncia de empresas transnacionales especialmente las de Euskal Herria y especialmente las que más impacto tienen a nivel medioambiental que son el BBVA e Iberdrola y en estos momentos también estamos abriendo otras vías como teatro como una obra de teatro que estamos empezando a circular una exposición artística sobre transición energética etcétera un pequeño toxic tour que hemos hecho muy inspiradas por el Volt catalán y bueno pues para hablar un poco de cómo vemos la transición energética vemos que cuando la transición energética solo se mira desde un punto de vista de cambio de fuentes de fósiles a renovables o de tecnologías se siguen generando un montón de conflictos hay un montón de impactos unos que se generan como megaproyecto como puede ser pues la implantación de megaproyectos de renovables con gran impacto territorial en los pueblos en empleos etcétera o también de desplazadas etcétera y luego temas como pobreza energética y otros muchos impactos esto viene dado porque por supuesto estamos hablando de una transición energética únicamente de fuente y no estamos hablando de lo que es importante que es cambiar el modelo y cambiar el modelo hacia la democracia energética y aquí pues bueno tratamos de analizar también la perversión del término transición transición energética y como nos decía una compañera Genevieve Azam en la última conferencia que hemos hecho hace poco tenemos que empezar a dejar de utilizar la palabra transición energética tenemos que empezar a hablar de ruptura en todas estas investigaciones pues bueno hablamos de diferentes hemos detectado diferentes ámbitos en los que se desarrollan estas transiciones energéticas como el mercado negocio finanzas diferentes sindicatos diferentes agentes como sindicatos instituciones cooperativas indígenas defensoras mujeres empresas transnacionales hay muchos elementos que entran en el juego de la transición energética y de la vía hacia la democracia energética y un montón de objetivos también como la soberanía la seguridad energética la justicia climática la repubblicación o la desaparición de la deuda ecológica en la medida de lo posible entonces cuando hablamos de democracia energética entendemos que la democracia energética es un proceso es un camino no es un destino es una manera es algo que se va construyendo y que se puede ir como camino hay numerosas sendas por las que transitar hacia la democracia energética y bueno algunas son caminos que dentro de mi imaginario yo me lo imagino como una serie de sendas que van más o menos en paralelo algunas sendas se bifurcan otras se unen confluyen etcétera pero todas más o menos van caminando hacia un mismo horizonte que es que es la sostenibilidad de la vida y bueno ahí se puede tomar diferentes caminos para ir avanzando hacia la democracia energética como puede ser la soberanía energética la gobernanza y los mecanismos de toma de decisiones el ecofeminismo la puede entrar en juego elementos como concentración distribución energética las financiaciones la propiedad de la energía de quien es las diferentes figuras empresariales la represión ausencia de represión pueden también configurar caminos hacia la democracia energética la ausencia de empresas transnacionales puede facilitar mucho ciertas ciertas vías los derechos laborales la justicia climática y ambiental por supuesto etcétera entonces vemos que es una vía es un es un proceso muy plural en el que pues bueno muchos caminos van confluyendo y van caminando hacia la sostenibilidad de la vida y hacia la democracia energética entonces para terminar pues bueno nosotros nos planteamos como Lolita Chávez por ejemplo cuáles son las preguntas claves y las preguntas claves según ella son la energía para qué energía para quién y también parafraseando un poco a Sebastián Riu TORT necesitamos una transición energética mediada por procedimientos democráticos y participativos y una transición energética que responda al interés general y no intereses particulares en el que se fomente la capacidad de la gente para decidir y cómo proveerse de la energía y con qué fines y ya para terminar terminar simplemente apuntar que nuestro proyecto termina ahora en 2019 pero estamos intentando que nos financien un proyecto que trabaje sobre el rol del ecofeminismo en procesos de lucha por la democracia energética y contra el cambio climático especialmente en África y en América Latina así que hasta aquí muchas gracias Maitane bueno ahora vamos a dar paso a Rosa Fraga que viene de la plataforma por un nuevo modelo energético nos va a explicar un poco el modelo los modelos de transición energética que se propone desde esta plataforma que bueno nace de una iniciativa ciudadana en 2012 y defiende la transición o ruptura energética esto lo puedes matizar tú ahora pues en base a la eficiencia el ahorro la soberanía energética y la democracia energética uno de los pilares también son la lucha contra la pobreza energética y la denuncia del oligopolio bueno Rosa Fraga es arquitecta especializada en arquitectura industrializada y diseño y participa activamente en la en la plataforma bueno pues ya me conocéis de antes ahora sabéis que vengo de esta organización que se llama la plataforma por un nuevo modelo energético y os voy a poner un poco en contexto de por qué surge en 2012 sobre todo para la gente que no viene de este territorio surge en 2012 pues por el que llamamos el hachazo a las renovables principalmente pues porque dejó de de fomentarse este tipo de energías entonces se decide crear esta plataforma que reúne a 400 organizaciones y más de 4.000 personas a título individual hablamos de organizaciones que son desde las medioambientales clásicas hasta sindicatos hasta partidos políticos y luego personas a título individual que bueno pueden ser activistas o pueden ser personas que de repente pues empiezan a interesarte a interesarse por este tema esto creo que es interesante por todo lo que hemos hablado durante esta jornada porque este sentido transversal hace que que este movimiento pueda o deba ser bastante bastante potente reunir en una plataforma a iniciativas tan diferentes o organizaciones tan diferentes seguramente las organizaciones medioambientales sí que hablan muchísimo de este tema y de la transición energética o de la ruptura energética pero muchas otras como los partidos políticos o los sindicatos pues lo tienen un poco pues en un cajón entonces el que se hayan unido o se unieran en 2012 a esta iniciativa hace que podamos recordárselo de hecho muchas de las personas que que vienen de estas organizaciones o que están más implicadas a veces sí que quieren meter en agenda de estas organizaciones el nuevo modelo energético y de alguna manera pues se apoyan en este activismo o podemos hacer apoyos mutuos también en el sentido para seguir reivindicándolo en todo en muchos estadios es interesante también deciros cómo llega un poco la gente que llega a esta plataforma la que no llega de organizaciones mucha de la gente que viene a título individual o que se apunta como socio a la plataforma pues muchas veces viene o interesada por el autoconsumo o interesada por que no entiende a lo mejor la factura de la luz y de repente descubre que hay una iniciativa ciudadana donde de este tema se está hablando y bueno y esto es interesante porque a lo mejor vienen para informarse sobre autoconsumo pero acaban descubriendo que existe una problemática muy importante que es la pobreza energética y también al revés o acaban conociendo que existen las cooperativas entonces creo que ese también tras base de información es interesante y además conocen que hay gente que está activa en muchísimos otros sitios en organizaciones medioambientales que están también dentro de la plataforma entonces al final se crean unas sinergias de gente que no estaba no era activista y acaba siéndolo en esas otras organizaciones o gente que acaba estaba siendo activista a lo mejor en una organización medioambiental pero baja más hacia el nivel de ir a los barrios y estar en contacto por ejemplo con las asociaciones de vecinas en muchas charlas que hemos hecho por ejemplo de pobreza energética creo que ese trasvase es también interesante para hacer todo esto que llegue más lejos y más fuerte y como digo llevamos trabajando desde 2012 la organización ¿cómo funciona? pues funciona por nodos locales que sobre todo están activos en algunos territorios más activos menos activos pero bueno tenemos nodo muy activo en Madrid en Valencia en Euskadi en Canarias que también por su disposición territorial es un único nodo pero claro trabajan también más a nivel local a nivel cabildos y bueno y luego muchos más que a lo mejor no trabajan tanto a nivel local sino que participan más en las iniciativas que tenemos a nivel global y quería contaros un poco qué es esto del nuevo modelo energético que en aquel momento definimos en esta plataforma bajo cuatro pilares son cuatro que uno sería el ahorro otro la eficiencia el fomento de las renovables y la soberanía energética y es interesante porque ha pasado mucho tiempo pero esto no es que haya avanzado muchísimo quizás ahora una de las preguntas que nos hacen recurrentemente es que como ahora se están fomentando el autoconsumo y las renovables pues que el nuevo el nuevo modelo energético eso ya está hecho y bueno primero eso no está hecho del todo porque no está sí sí es una pregunta como las renovables ya se están empezando a fomentar otra vez pues eso significa que ya está todo hecho y bueno hemos visto ya aquí que hay otros factores que son importantes y no está todo hecho desde luego ¿cómo afectan estos cuatro pilares a la pobreza energética? pues sí que quería dar unas pinceladas sobre cómo están implicados directamente por ejemplo el tema del ahorro cuando hablamos y decimos por ejemplo la frase de que la mejor energía es la que no se consume no sólo estamos hablando de que por supuesto tenemos que consumir menos porque estamos ante una crisis climática sino que este ahorro viene muy definido sobre todo en nuestros hogares por unas condiciones de habitabilidad y de una vivienda digna que tiene muchísimo que ver con la rehabilitación energética o sea no estamos hablando de generación de energía sino de cómo podemos llegar a ahorrar energía y esto se hace clarísimamente con la rehabilitación integral también podemos hacer medidas express para luchar contra la pobreza energética pero sabemos que si queremos bajar las emisiones y queremos llegar a cumplir todos los objetivos que por ejemplo marca el PENIEC hay que avanzar muchísimo en rehabilitación energética integral mientras tanto ¿qué es lo que hay que hacer para luchar contra la pobreza energética? pues hay que tomar medidas express que puedan hacer que los hogares pues tengan un confort y una habitabilidad que ahora mismo pues sabemos que no tienen porque tienen infiltraciones por las ventanas porque tienen muy poco aislamiento entonces esa sería una medida que va directamente relacionada con el ahorro lo mismo sucede con la eficiencia que sería como el segundo pilar tiene que ver también con el confort podemos decirle a la gente que tome medidas de eficiencia y de hábitos más sostenibles pero nunca podemos renunciar al confort y además está directamente relacionado ¿con qué está también relacionada la eficiencia en el nuevo modelo energético? pues con la distribución o con las redes distribuidas de la energía estamos hablando de no fomentar la centralización de la distribución energética sino de hacer redes muchísimo más distribuidas y eso sabemos que lo podemos conseguir con las renovables y las renovables y el autoconsumo que tanto nos preguntan ahora últimamente pues también se pueden hacer medidas o tomar medidas o apoyarnos en ellas por ejemplo en el autoconsumo para luchar contra la pobreza energética si avanzamos en la normativa y vamos hacia las comunidades energéticas ya se están dando algunas iniciativas pioneras en las que estamos hablando de comunidades energéticas que tienen autoconsumo y al ser una comunidad organizada puede de alguna manera ayudar a las familias más vulnerables generamos la energía en comunidad y ayudamos mediante esa comunidad energética a las familias más vulnerables hay también una iniciativa creo en Baleares en este sentido de que obligan bueno sería diferente porque es los hoteles que reciben la subvención para autoconsumo el excedente que tengan lo tienen que donar a las familias vulnerables bueno pues algo así parecido podríamos hacerlo no a nivel sector terciario quizás sino mezclando quizás sector terciario con viviendas y así de alguna manera no perder nada no volcar nada a la red sino ayudar a estas familias que son vulnerables y que no pueden pagar la factura energética luego el cuarto pilar la soberanía bueno pues si dependemos de fuentes de energía externa pues al final lo que nos damos cuenta de que estamos dependiendo del exterior que estamos creo que en un 70% en el estado español de dependencia energética más o menos y no tenemos el poder para tomar las decisiones y a nivel muchísimo más local pues como os decía también la gente se acerca mucho para saber cómo puede participar mucho más en cómo tomar las decisiones en un bien de primera necesidad como es la energía y por eso la gente se interesa muchísimo por la organización cooperativa para poder tener este suministro eléctrico por ejemplo volvemos a hablar otra vez de cooperativismo de comunidades energéticas y es algo que desde la plataforma pues apoyamos muchísimo claro como os decía al principio estamos cerca de ese nuevo modelo energético en el estado español pues se van haciendo avances últimamente como os digo sobre todo en el sector renovables pero lo que sería la primera medida que hemos visto que afecta directamente al confort de los hogares pues todavía queda muchísimo por hacer en cuanto a rehabilitación energética y luego también estamos ahora un poco preocupados porque quizás ahora parece que se está fomentando las renovables pero lo hacen o lo están haciendo los que sabemos que vienen del oligopolio y que antes no lo hacían entonces esto es una operación de marketing o de lavado verde que desde luego no hace que esto sea un cambio más que de tecnología podemos poner muchísimos ejemplos y que ya lo sabéis no se trata de cambiar el coche o todo el parque de vehículos de combustibles a eléctrico sino que lo que habría que cambiar sería el sistema hacia un sistema de transporte público y que fomente ese tipo de sistema y no cambiar una tecnología por otra como hemos estado hablando y creo que más o menos esa sería las las cuatro los cuatro pilares como afectan a la a la pobreza energética y y creo que soy la penúltima ¿no? Sí gracias 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 Rosa bueno vamos a cerrar la mesa con Alphonse Férez que viene de la Sarsa por la soberanía energética la pregunta a la que va a responder con su intervención sería pues el trabajo que se ha hecho desde la Sarsa y desde el ámbito municipal para combatir la pobreza energética la Sarsa se conformó en 2013 y bueno es un conjunto de asociaciones colectivos y ciudadanía alrededor del territorio catalán que trabaja para avanzar hacia un nuevo modelo energético distribuido renovable democrático justo y ecofeminista Alphonse Férez forma parte de la Sarsa es ingeniero técnico en electricidad cursó el máster de sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña y es investigador y activista del Observatorio de la Deuda en la Globalización vale no me acordaba que era ingeniero eléctrico hace cuantos años o sea doncs bon día primero primero volía preguntar vos com com esteu bé vale haré mi intervención en castellano pero si sabéis hoy es un día especial es un día de reflexión es el día de reflexión no sé si habéis reflexionado sobre vuestro voto mañana cuando es el día de las votaciones lo tenéis muy claro yo también lo tengo bastante claro pero no sé a mí si me da por reflexionar ahora mismo pues lo que me daría por decir es mandar un mensaje de solidaridad a toda la gente de Latinoamérica que está luchando ahora mismo y también un mensaje de recuerdo a todos los representantes aliados por la represión política y judicial en este país me gustaría empezar de esta manera la reflexión esta jornada de reflexión dicho esto la charla por la soberanía energética nació en el año 2013 como un frente político de transformación en la energía hemos hecho muchas cosas en la trayectoria de cinco años tenemos diez minutos para explicarlas por tanto hay algunas cosas que simplemente no me da tiempo a explicar y para no matar a las traductoras ir demasiado rápido he vivido la presentación pues la intervención en cuatro puntos hablar un poco del oligopolio eléctrico pero pienso que ya se ha dicho muchas cosas luego de nuestro trabajo sobre municipalismo también de distribución eléctrica y hacer también un poquito de referencia a la participación y acabar con una pequeña reflexión final vale empezando la charla sí es verdad nace en el 2013 nace del movimiento antifracking por tanto éramos gente que estábamos muy de acuerdo en los nos en el avance de la frontera extractiva cuando llegó a Cataluña y entonces intentamos ponernos de acuerdo en los sí bueno entonces cuál es el modelo alternativo pusimos mucho el foco en el sector eléctrico porque pensamos que en el presente y en el futuro la electricidad sería más importante dentro del mix energético la mayor electrificación la electrificación de la movilidad la entrada de las renovables en el mix eléctrico pensamos por eso e hicimos una apuesta decidida a trabajar más el foco en el sector eléctrico ¿qué nos encontramos en el sector eléctrico? pues lo primero que nos encontramos fue el oligopolio eléctrico sí se ha hablado mucho pero es este cartel de empresas cuasi centenarias que dominan el sector y que tienen un gran poder y han acumulado un gran poder lo han acumulado o sea lo conformaron en la época del franquismo y lo consolidaron en la democracia sí con los procesos de privatización y luego liberalización si queréis el poder de las empresas transnacionales acá el poder del oligopolio se conformó en dos dictaduras la nacional católica y la del capital esa es la que ha conformado el oligopolio eléctrico entonces eso es bueno tenerlo en la cabeza para entender que imprime carácter imprime carácter y eso les da la capacidad de incidir incidir es una palabra muy suave coescribir escrituras enviar cartas amenazadoras a los ayuntamientos pasar de la 24 de 2015 manipular deliberadamente el mercado eléctrico pues esa impresión de carácter de esas dos dictaduras que han vivido muy bien estas empresas nosotros sabíamos que la charla no era un movimiento que iba a confrontar directamente a las empresas pero también sabíamos que en cualquier propuesta que hiciéramos transformadora en el sector eléctrico nos vamos a topar con la iglesia por tanto teníamos muy claro que también íbamos a confrontar ese poder corporativo ¿desde dónde lo hacemos? bueno pues tuvimos nuestras reflexiones iniciales y vimos que quizás el municipalismo ¿no? el municipalismo porque es entendido desde abajo desde la izquierda y desde lo cerca era el espacio que se nos abría para poder transformar el modelo energético hablando desde los movimientos ¿sí? con dos principios ¿no? haciendo presión para que los ayuntamientos hagan cosas pero también haciendo presión para que los ayuntamientos faciliten para que nosotros podamos hacer cosas ¿sí? un poco recogiendo ideas de Murray Bucchin y su propuesta de municipalismo libertario quizás ¿no? pues teníamos esas dos ideas además de las cosas que autónomamente podamos hacer como movimientos presentamos dos propuestas municipalistas una en el año 2015 que era pues más discursiva y general y otra en el año 2019 utilizando el hito de las elecciones ¿no? como para intentar irrumpir en la esfera pública con nuestra propuesta y esa propuesta del 2019 pues ya contenía algo muy concreto como 19 medidas que iban desde la pobreza energética recogiendo todo lo que había trabajado la alianza contra la pobreza energética pero también intentando concretar cosas de ecofeminismo de comercialización de distribución de propiedad de los datos porque la energía futura serán electrones pero también serán datos y quien detenta el poder sobre esos datos detenta poder siempre analizando esa idea de las dinámicas de poder pero luego cuando teníamos estas propuestas municipalistas ¿qué pasaba? nos teníamos que sentar con políticos hemos hecho muchas reuniones y empezamos a hablar de datos de distribución eléctrica el sector eléctrico cuatro actividades y a veces nos miraban con cara de podemos hacer un paso atrás es decir lo que hemos encontrado en muchas de nuestras reuniones es un desconocimiento muy grande por la parte del sector público en este caso de los representantes políticos y las representantes políticas o sea realmente ese ha sido el primer aprendizaje creo que por ejemplo la ley 24-2015 ha abierto un campo de diálogo con las instituciones más allá de su propia función ha abierto un campo para poder discutir de energía con las instituciones pero lo que nos hemos encontrado es con gran desconocimiento comparado sobre todo con otros sectores la tercera cosa que quería comentar es que cuando monitorizábamos o mirábamos un poco todo el sector eléctrico también pensábamos bueno ¿dónde podemos ser complementarias? ¿dónde podemos trabajar? veíamos que en la generación había propuestas y gente que lo trabajaba muy bien en la comercialización tenemos todas las cooperativas verdes y propuestas como la del Ayuntamiento de Barcelona y otras que hay encima de la mesa el transporte es 100% red eléctrica de España pero ¿y la distribución? la distribución eléctrica es una cosa que nos obsesionó no tuvimos esa reflexión que dijo Angel James del medio o largo plazo nos metimos con una cosa muy difícil que es intentar hacer propuestas para remunicipalizar la distribución eléctrica otra vez en términos estratégicos la distribución eléctrica en presente y en futuro gana importancia ¿no? pues eso generación distribuida electrificación de la de la movilidad es decir esos cables que circulan subterráneas o en las fachadas de nuestras casas por nuestras ciudades por nuestros pueblos y por nuestras vilas cobrarán una importancia estratégica para el control estratégico del sector y por tanto vamos a hacer propuestas para recuperar no solo a lo público sino a lo comunitario esa actividad y esos activos del sector ¿qué hicimos ahí? bueno decir que eso ya está pasando y ha pasado en municipios en todo el estado pero en Cataluña hay municipios como Centellas Almaná Tirbia Yabursí Pons Santa Coloma de Caral Torres de Segra todos estos tienen comercializadoras y distribuidoras locales tienen empresas energéticas locales han funcionado desde siempre desde que se crearon hace prácticamente 100 años lo que no hay es nuevas experiencias de remunicipalización dijéramos que los procesos de liberalización del sector en el 97 cerraron con un buen candado la posibilidad de recuperar esas redes para la ciudadanía o para los ayuntamientos en este caso hemos hecho estudios allá hay uno en la entrada hemos hecho conferencias una conferencia internacional hemos recogido sensibilidades de muchos actores que nos han dicho que es muy importante recuperar la distribución eléctrica pero siendo sinceras un poco haciendo el mismo ejercicio que hacía James que se agradece mucho hemos conseguido avances milimétricos en la propuesta en la propuesta de remunicipalización eso no quiere decir que no hayamos alimentado un hiperespacio de transformación del modelo y hemos puesto encima de la mesa debates que quizás no estaban tan presentes pero en la consecución final de la remunicipalización avances milimétricos hay que reconocerlo cuarta cosa llevo casi 10 minutos dos minutos más y acabo vale un punto que también se ha tratado el tema de la participación y la participación ciudadana es que la participación ciudadana es la que tiene más capacidad de democratizar si hablamos de remunicipalizaciones tenemos que reconocer que si hay un cambio en el ciclo político no hay un buen apuntalamiento desde fuera desde la gente pues un nuevo ciclo político con un gobierno liberal pues vuelve a privatizar la empresa y ya está si no hay un buen apuntalamiento desde fuera si no hay espacios abiertos para que participe la ciudadanía que es un reto muy grande en el sector energético no hay transformación o ruptura energética ahí los ejemplos yo creo que son las cooperativas verdes hay por ahí algún representante de Goyener y por aquí mucha gente de Soma Energía también y acabo con una reflexión final quizás más no sé si decir ideológica pero creo que en todas las propuestas también tenemos que romper el imaginario y deshacernos del mercado o sea la idea de mercado está muy presente en nuestras cabezas cuando hablamos de sector energético y cuando hablamos de sector eléctrico muchas veces se confunde libre competencia con democratización o sea por ejemplo que en el Estado Español haya 558 comercializadoras eso no es ejemplo de nada eso no quiere decir nada en términos de democratización que haya cooperativas verdes que abran sus órganos de gobierno a sus socios cooperativistas eso sí quiere decir cosas o sea que eso cuantitativamente el tema de que haya más actores interactuando en una actividad del sector eléctrico no tiene ninguna relación o no tiene por qué tener ninguna relación en términos de democratización y eso lo tenemos muy presente y luego también más a título individual y colectivo creo que muchas veces se nos asignan etiquetas como consumidores activas prosumidoras tenemos que ser clientes que estamos en el centro yo creo que eso son todo etiquetas de mercado que perimetran nuestra capacidad de incidencia y de acción política yo creo que tenemos que tender y creernos con la capacidad de generar sujetos políticos de transformación en el mundo de la energía yo creo que mira ahí acojo de referencia a una filósofa catalana Marina Garcés que decía un poquito de imposible por favor pues eso tenemos que creernos y reconocernos colectivamente como sujetos políticos que pueden cambiar el sector eléctrico y el sector energético gracias muchas gracias Alfonso bueno pues con un poquito de imposible esto de deshacernos del mercado vamos a pasar al tiempo para las preguntas para ver pues que reflexiones o preguntas queréis plantear así que bueno vais levantando la mano si bueno la traducción si buenas buenísimo todas las exposiciones yo en particular era más para Alfonso pero cualquier persona que se sienta con ganas de responderla no me doy cuenta como con cooperativas se puede eliminar el mercado entonces me gustaría como como están viendo esa idea de transición si me doy cuenta que democratiza eso si me doy cuenta pero no me doy cuenta como como eliminar como es una puede ser un punto de base para eliminar el mercado si cogemos varias si alguna más os podéis presentar también si que se me ha olvidado decirlo que os presentéis y digáis de qué organización y así para situarnos hola buenas soy Josep Abot vengo de Ingeniería Sin Fronteras y también participo en el APE y quería hacer solo dos aportaciones para las charlas las aportaciones de James y de Alfons a nivel práctico y es que para James sobre todo el tema de la comercializadora pública lo que nos hemos encontrado en Barcelona y Paco el compañero que está ahí es testigo de ello es que nosotros formamos parte de un órgano que se ha creado dentro de la comercializadora para aportar una nueva visión para aportar ideas luego las decisiones a nivel práctico o a nivel formal sí que las tiene que tomar el consejo de administración de Terza que es la compañía en la que se enmarca esta comercializadora pero sí que había unos métodos de participación innovadores que querían que la ciudadanía participase al final lo que nos hemos encontrado es que la mayoría de gente activista en materia energética se encuentra al menos en Barcelona y Cataluña en SOM en SOM Energía entonces el problema es que de los mil usuarios que hay en Barcelona Energía solo uno ha querido dedicar su tiempo libre a meterse en este órgano y a participar en las decisiones en la toma de ideas etcétera y al final nos encontramos que en este órgano que debería ser compuesto por cinco usuarios como mínimo y entidades sociales y de la sociedad civil al final es un usuario el que ha querido participar y somos la gente de la xarxa y del APE un poco los frikis de siempre que tenemos esta visión los que acabamos formando parte de este órgano que vamos a ver cuál es el recorrido que tiene esto es la primera y la segunda en el tema de Alfons y la distribución lo que me parece como propuesta solo nosotros hace dos días estábamos en Girona en un barrio que se llama la Fonda de la Pólvora que está en los extremos de la ciudad y ahí el mantenimiento de la red de distribución por parte de Endesa durante las últimas décadas ha sido más que deficiente entonces ahí se encuentran que un barrio entero en varios bloques a lo largo de todo el día se encuentran sin luz es decir tienen cortes de luz que duran hasta ocho horas diez horas en algunos casos más de un día en algunos casos son bloques enteros que se quedan sin luz y es quizás ahí donde la xarxa y estas propuestas de cambio y de propuesta de municipalizar la red de distribución es posible que una de las ideas sea ir a por casos prácticos de malas prácticas por parte de la distribuidora para hacer un poco de pedagogía y decir no sería mejor que una compañía grande como Endesa que está distribuyendo en esta zona que no está cumpliendo sus responsabilidades poder recuperar como mínimo de esta zona esa competencia en la distribución ya que no está cumpliendo su deber pues al menos que lo que se haga público y que se haga desde en el ámbito municipal autonómico estatal lo que se quiera hola buenos días Nesim quería hacer una pregunta Elizabeth hablaste del del vínculo en el modelo boliviano entre modelo patriarcal y extranjivismo ¿hay ejemplos de iniciativas ecofeministas o que quizás no se denominen así pero que que tienen esas esas características en Bolivia ahora? Sí Good morning I will ask my question in English so my name is Aurelie and I work for a coalition of organization advocating for a right to energy in Belgium so thank you very much for this really interesting presentation you talked about municipalization a decentralized network and we fully support this initiative but somehow I wonder how to build a mechanism of solidarity on a larger scale so I was wondering if it was part of your proposals thank you Siempre que hablamos de municipalizar, nos parece que a lo mejor la lógica energética no corresponde al límite administrativo del municipio. Entonces, ahí yo creo que se impone como una limitación también el hecho de, vale, no me limito al mercado, voy a municipalizar, pero de alguna manera también nos estamos imponiendo una lógica que no se corresponde a la lógica de la energía. Es decir, vale, bueno, distribuyo en función del municipio, pero en realidad la energía no sería lógica, a lo mejor el área metropolitana de Barcelona tiene una lógica y se está trabajando mucho en el tema municipal, bueno, sin trabajar la lógica energética y de alguna manera es una imposición externa trabajar en la lógica administrativa, digamos, provincia, comarca, municipio y quería preguntar cómo os parecería esto. Hola, soy Santi, vengo de la cooperativa Goyener y mi pregunta va, es una pregunta relacionada con una cuestión que es un poco filosófica detrás de todo esto, también del aspecto no tanto de la municipalización, sino de la dicotomía privado-público, como que también nos estamos limitando a cerrar el debate, en general lo percibo, no por lo que habéis expuesto tanto, sino por lo que hemos heredado y en otros muchos foros y parece que las alternativas a lo privado, que lo privado parece que es el mercado malo, es el infierno, y lo público nos va a salvar y ahí estamos quizás cometiendo otro error y tendríamos que superar estas dicotomías y creo que ha salido, y ya habéis dicho la palabra, y en diferentes ámbitos, comunidades, comunidades energéticas, no energéticas, pero comunidades. Bueno, mi pregunta sería eso, podemos superar esa dicotomía, la dicotomía la estamos superando, la estáis viendo que la superamos, gracias. Buen día, mi nombre es Eduard, soy de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores en Atur y dentro de la Alianza contra la Pobresa Energética, agrair aquest espai en el qual ens enriqueix a tots plegats i a totes plegades. Un matís, una reflexión sobre l'ús de la paraula, a vegades hem vist que la pobresa és feminitzada generalment, el qual ho assumim i endavant, i el tema és quan fem l'ús dels pobres o les pobres, no, estem parlant de persones empobrides, persones en el qual probablement la manca d'un treball digne o com diem a l'Assemblea de Trabajadores tot, treballadores i treballadors en Atur, o treball digne o prestació digna, o sigui una mica com a alternativa a sortir d'aquestes impassos. Si puguem ser autosuficients amb les nostres necessitats quotidianes, millor que millor, no? Per tant, demanar que aquest llenguatge sigui adreçat contra aquells que ens empobreixen, contra aquells que fan que no puguem tirar endavant amb els nostres projectes vitals i no evitar el tema que els propis afectats ens veiem com elements que hem de canviar la nostra actitud per millorar, no sé què, no, ens ve donada la nostra situació d'empobriment, no la volem, no naixem, no és genètic. Dit això, us tornar a agrair aquest espai, gràcies. Mi nombre es Telma Cabrera Pérez, de Guatemala. Felicito a todo lo que se está exponiendo acá en este espacio. El contexto de Guatemala en cuanto al tema energético, es de que nuestra demanda de nosotros es sobre la nacionalización, pero acá estoy escuchando cuando hablan de municipalización, o sea, cada país tiene su contexto. Cuando en mi forma de pensar, por ejemplo, en el país de Guatemala, nosotros no podríamos hablar de municipalización porque hay ejemplos en donde, donde gobiernan los mismos gobiernos municipales, manejados por la corrupción, se han endeudado las municipalidades. Esa es la razón en que nosotros no le apuntamos a la municipalización, sino a la nacionalización para recuperar ese bien público para que sea bajo la dirección del Estado. Es un comentario porque dentro de todo la exposición, pues, se escucha bonito, pero en la práctica, qué pasará en cada país. Gracias. Hola, buenos días. Soy Charo, miembro también de la Alianza contra la Pobreza Energética y yo quería incidir sobre todo, me ha venido súper bien la arquitecta, en cómo incide que una vivienda esté aislada para ahorrar energía, pero ya no solo la vivienda, sino también el entorno de la ciudad. Si tenemos muchos áreas acondicionadas, hace calor fuera de la calle. Si nos quitan los árboles, no tenemos oxígeno. Entonces, no sé de qué manera se podría obligar a que hubiera como una normativa a la hora de construir. Hay que construir con estos materiales y, evidentemente, con el derecho a la vivienda, a un precio asequible, pero que tenga unas medidas adecuadas para que se pueda ahorrar y en las ciudades, evidentemente, también. Buenos días, mi nombre es Betina Cruz, soy de México, del Istmo de Tehuantepec y, bueno, yo estoy escuchando aquí la discusión, muchas cosas son nuevas para nosotros. El tema de municipalización, igual, el tema de la nacionalización, nosotros ya lo tuvimos, por lo que yo pienso que, por ejemplo, la municipalización, no sé hasta dónde, pero la nacionalización no garantiza que nosotros tengamos el control de la energía. O sea, de ninguna manera. Nosotros tuvimos la Comisión Federal de Electricidad completamente, supuestamente, a nombre de la nación, igual, petróleos mexicanos, pero eso no garantizó que los recursos que se obtuvieran de allí, pues, fueran realmente a parar en beneficio de la nación, de los pueblos, del pueblo, ¿no? Y tampoco el que hubiera un buen servicio y tampoco el que hubiera buenas tarifas. Las tarifas siguen siendo muy caras en México y eso que parte todavía de la Comisión Federal de Electricidad, pues, es de la nación, es nacional, está nacionalizada. Entonces, para nosotros no es eso, para nosotros es la cuestión del control de la energía por parte de las comunidades, donde se está produciendo la energía y también por parte de los usuarios, ¿no? Que de alguna manera puedan estar organizados desde la base para poder controlar eso, porque no garantiza el hecho de que esté en manos del Estado o que esté en manos de algún gobierno. Eso es una experiencia de nosotros, ¿no? Y lo otro es que es algo así como muy básico, pero ya dije, no sé el contexto y quise investigar un poco antes de venir, pero hubo muchas cosas que me lo impidieron. Yo sí quisiera que me dijeran desde dónde, desde qué visión, no sé dónde, se ve el tema de la pobreza energética, cómo es que somos pobres nosotros energéticamente y pues no sé si es una revictimización también de lo que ya nos hace el sistema, ¿no? Yo no he escuchado en ningún momento acá que se diga y se cuestione seriamente de dónde viene efectivamente el tema de que no tengamos acceso a la energía y de que otros sean los que tengan el acceso. Algo hablaron de la economía de mercado, algo hablaron, pero bueno, 300 años de industrialización son los que han llevado en este momento a esta debacle ambiental, de calentamiento global y tampoco se ha hablado, parece ser que solamente somos nosotros los habitantes y no el sistema este que ha explotado la naturaleza y que nos está explotando a nosotros también, ¿no? O sea, yo no sé, yo lo vería también desde esa perspectiva, ¿no? Y pues la pregunta es esa, y lo del ahorro de energía solamente tiene que ser desde la población, solamente, o sea, hay que cuestionarse eso, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros pensamos desde allá. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Creo que hay muchas preguntas que responder y por el tiempo que nos queda, más o menos tenéis un minuto y medio cada uno, así que aprovecharlo lo mejor que podáis. Empezamos por orden. Y si queréis, sí. Sí, bueno, gracias por las preguntas. Voy a responder específicamente la relacionada con las respuestas ecofeministas y de los colectivos de mujeres que están resistiendo este modelo extractivista, pero antes quisiera mencionar algunos temas que han sido tocados por mis dos compañeras latinoamericanas, tanto de Guatemala como de México, porque creo que es importante, de alguna manera, tener una lectura compleja de esta problemática, porque una cosa es hablar de transición energética o ruptura energética o salto. Naomi Klein, por ejemplo, habla de salto. Ya no tenemos tiempo para hacer transición, tenemos que saltar. Genevieve habla de rupturas. Una cosa es hablarlo desde una sociedad todavía que ha logrado, cierto, el estado de bienestar, y otra cosa es hacerlo desde el sur global, donde hay una brecha y una deuda de políticas públicas de justicia enorme, donde, claro, los enfoques de acceder a lo que es la democracia energética, la justicia social, y avanzar en estos procesos de transición o salto, lo que tengamos que hacer, tienen otras características y va a depender mucho de cada país. Coincido con las dos compañeras de que estas agendas que nosotros nos planteamos para recuperar y tener un control más democrático sobre la distribución de la energía y también una visión de bajar la huella ecológica, depende mucho de cada contexto en cada país. En nuestro caso, por ejemplo, como les había relatado, Bolivia logró la nacionalización hasta el 2006, se hizo la última nacionalización, y eso dio un salto muy grande, pero en muy pocos años, yo diría que tres o cuatro, nuevamente el sistema volvió a cooptar esas fuerzas y se conformó un estado extractivista donde realmente la redistribución tiene enormes baches. Y aquí paso a responder a la pregunta específica sobre la resistencia de las mujeres. Una de las críticas que nosotras hacemos, tanto desde los niveles de los territorios, que están ubicados sobre todo en los sectores de la Amazonía, en los sectores del Chaco, donde se han iniciado proyectos muy fuertes de investigación para la posibilidad de fracking o proyectos de exploración para abrir nuevos pozos de explotación de gas y petróleo, una de las críticas que tenemos nosotros es que el gobierno boliviano, a tiempo de mantener este enfoque de seguir profundizando la matriz fósil, se ha planteado un cambio en el plan, en el modelo eléctrico, que apuesta por las mega hidroeléctricas, y hacia el 2025, en el plan del gobierno, el 76% de nuestra matriz va a ser proveniente de mega hidroeléctricas. Actualmente, por su parte, las energías alternativas son alrededor de 2 a 3%, y en proyección para el 2025 no va a pasar del 4%. Entonces, lo que nosotras hemos hecho, y vienen denuncias de todo lado, es que dentro de esas mismas regulaciones y leyes que se han optado después de la nacionalización, donde se redistribuía, hubo una ley, dado el incremento, por ejemplo, de los asesinatos de mujeres, en Bolivia tenemos una muerte de una mujer por feminicidio cada tres días. A la altura de este año ya tenemos 100 mujeres asesinadas de la manera más brutal, bajo un sistema de impunidad, machismo, lenguaje patriarcal, violencia, absolutamente alarmante, y es muy preocupante. Entonces, en un momento se aprobó una ley, la ley 348, que era contra la violencia de las mujeres, que obligaba a los municipios a usar parte de estos recursos que vienen de los hidrocarburos, un porcentaje para hacer casas de acogida de mujeres, trabajar el tema de la violencia, etcétera. Pues ese porcentaje no es ni el 2% de los presupuestos municipales de cada municipio. Y además, aparte de ser solamente, inclusive, tan bajos, ni siquiera se ejecutan en esa misma proporción. Entonces, nosotras hemos hecho un paralelo y hemos dicho, así como se invierte tan poco en la vida de las mujeres, en cuidar a las mujeres, lo mismo están haciendo ustedes para invertir en energía renovable, energía fotovoltaica, en este caso, que igual hay un debate detrás, hay un debate detrás sobre si, sobre todo viendo la experiencia de otros países, si estos modelos de transición tecnológicos realmente nos van a beneficiar. Entonces, esa es un poco la respuesta que se está dando. Y aquí yo quisiera aprovechar también, desde esta perspectiva un poco multifocal, porque a veces llegamos a conclusiones que en un contexto nos permiten empoderar y fortalecer nuestro discurso y nuestra narrativa. Pero hay que mirar también desde el otro lado. Cuando hablamos de rupturas, vuelvo a repetir, creo que es bien pertinente en un contexto como el de ustedes. Pero en nuestro caso, nosotros hablamos de… No hemos llegado a hablar de rupturas, claro, hablamos de romper el sistema, pero también hablamos de continuidades. Porque en nuestra tradición, la tradición indígena, la tradición rural, la tradición del cuidado que tenemos bien instalado en nuestra región, hay ciertas continuidades que para nosotras serían bien importantes de rescatar, el tema de la memoria, el tema del cuidado de la vida. Incluso cuando, por ejemplo, estaba comentando ahora el manejo de la comida. Nosotros en los países andinos tenemos una tradición y una forma de preservar la comida por 30, 40 años. Tenemos la papa, que puede durar 30, 40 años, solamente por un proceso de deshidratación, que después lo usamos y lo hacemos lo mismo con el maíz y lo mismo con la carne. Entonces, cuando hablamos de rupturas, tenemos que ubicar también desde dónde y qué es lo que queremos romper y tenemos también que pensar qué es lo que queremos mantener. Entonces, una perspectiva ecofeminista también va entrando un poco en esta parte que es más el tejido más interno, es esa micropolítica. Y bueno, podríamos hablar mucho más de lo que está pasando ahorita en Bolivia y cómo las mujeres están respondiendo a este conflicto que es violento, patriarcal, un diálogo entre liderazgos absolutamente caudillistas y por debajo hay un tejido de el cuidado de la vida, el bloqueo con pititas, el bloqueo con una sillita, un poco de música, una olla común, etcétera. Entonces, hay niveles de macropolítica, narrativas grandes, un poco más abarcantes y otras que son aquellas que provienen de ese tejido fino, ese tejido que está abajo y que no solamente es exclusivo de mujeres, es el tejido social. Entonces, de ahí tendríamos que ver y eso nos puede dar inspiración para abordar estos temas. Vale, perfecto. He apuntado 11 preguntas. No voy a responder a todas, algunas no se responden, evidentemente. La primera del compañero que decía, preguntaba si las cooperativas pueden eliminar el mercado de alguna manera. Claro, las cooperativas verdes, su mayor actividad está en la comercialización, que es una consecuencia de la liberalización del mercado del año 90, las directivas europeas. Pero es que, claro, otra vez, como comentaba en la intervención, yo no las valoraría por eso. O sea, eso es su actividad, está claro que es importante, pero las valoraría por lo que hacen desde fuera. Es decir, hace tres semanas hubo una escuela de SOM Energía que había como 350 personas en Mataró hablando de energía. Hay encuentros de grupos locales, o sea, yo hablo de SOM Energía y hablo de las otras cooperativas, pues de Goyener, de Noxia Energía, de La Corriente. Hay un montón de cooperativas que están haciendo eso. Para mí, yo las valoro desde fuera. Desde fuera sí que veo que pueden contrarrestar el mercado. No creo que lo puedan derrotar a corto plazo, pero sí que están contribuyendo muy mucho a ese debate de la democratización del sector. Segunda, y la vinculo con la de Santi, para romper la dicotomía privada o público. Nosotros, como en Sarshan, la propuesta del 2019, pero que ya venimos trabajando un tiempo, intentamos hacer esas propuestas de gobierno. Es decir, si se crean nuevos entes, nuevas empresas públicas que sean públicas con gobierno público comunitario. Es decir, que haya participación de la gente. Eso es fácil de decir, pero entonces ya vinculo con lo que decía Josep, que es difícil de materializar en el sentido de que muchas veces en el otro lado no hay nadie. O sea, es verdad que Josep apuntaba que yo estoy muy de acuerdo que el actor hegemónico, y lo digo en connotación negativa, lo digo con connotación positiva, es SOM Energía. Ya hay gente que está trabajando en SOM Energía y para qué se va a meter en Barcelona, incluso en la Sarsha, en Barcelona de Sarsha. Ya está trabajando para la democratización desde el espacio de la comercializadora, bueno, de la cooperativa verde. Otro debate sería si ese es el mejor marco para la transformación del sector. Pero eso sería otro debate. Entonces, sí es verdad, pero también es verdad que si tú te lo planteas como objetivo principal, no puede ser que al final del camino, a medio camino, te pase esto. Yo creo que también estamos en un periodo de prueba-error, de ensayo-error, en un tema de participación pública o de participación del público, de la gente, o la construcción de esos gobiernos público-comunitarios, pero creo que los planteamientos de inicio no son suficientemente ambiciosos para que eso se realice al final. Entonces, nos encontramos en problemas como esos. Si tú haces un análisis de los actores, ya hubieras visto, te podrías haber intuido que tendrías esa dificultad ahora. Y sobre el espacio de este que comentabas de Girona, que sí que nos ha llegado información, tienes toda la razón. O sea, hay que trabajar sobre... Ya hemos dado muchas vueltas a lo teórico o a estudiar y hay que ir a por casos prácticos y ese podría ser uno. ¿Una más? Vale, pues pongo como un punto de atención que quería poner encima de la mesa también. Es decir, para otra vez el presente y futuro del sector energético y los empobrecidos y empobrecidas energéticos, que yo también estoy muy de acuerdo en ese ciclo de riqueza-pobreza. Y, por tanto, hay empobrecidas porque hay enriquecidas por el sector energético. Es decir, ahora mismo, más allá de que el sector energético asigna pagos que podríamos considerar ilegítimos al oligopolio eléctrico y las facturas son muy caras, ahora mismo estamos trabajando sobre un sector que tiene la mayoría de infraestructuras amortizadas. Pero vamos hacia una transición, ruptura, con un nivel de inversión muy fuerte para hacer esa transformación. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a ver quién tiene que pagar eso. Es decir, ahora mismo hay unas cifras gigantes para inversiones de transición energética y, cuidado, a dónde se asignan el precio de las nuevas instalaciones de renovables y toda la renovación que puede haber en la distribución eléctrica. Yo creo que es importante reflexionarlo también desde la pobreza energética o el empobrecimiento energético. ¿Quién va a pagar esas facturas de la transformación y que la parte pública no sea la facilitadora de la perpetuación del negocio de lo privado en la transición energética? Ok, I'll try and be super quick. There's a question from a friend in Ape around energy poverty. I 100% agree that a crucial thing that we have to do as people working as activists around the energy sector is attack that myth that it's people who are living in cold homes that are responsible for that. We all know, as Ape and various movements that we're hearing from today tell us really powerfully this is a problem. This is the fault of the system. It's the energy companies that are guilty and not us. So, important point. It's a question of dichotomies. The campaign switched on London was around re-municipalisation but that is not to say that we didn't think that other parts of the sector needed to be nationalised. For me, this is about thinking across scales, right? I think there's a problem in energy democracy. People think about things in hyper-local ways and there's this assumption oh, if it's local then it's democratic. No, that doesn't work. There are questions of how democratic participation works right across different scales from the household to the community to the municipality to the national level international level and we need to think about how are people participating and taking control across those sectors and not just think about one particular sector as the answer. Attacking the market. Yeah, I mean I think an interesting reflection from our campaign around adding a municipal retail company was maybe our demand shouldn't be okay, create a municipal retail company to compete against other companies. Maybe we just need to stop playing that game and maybe our demand needs to be let's abolish the retail market. This whole market was set up as a parasitical way for people to open new markets create more profit. It doesn't serve anyone. It's completely detached from the infrastructure. It's just a paper relationship. We don't need these companies. They're just extracting rents from us. So maybe another thing to think about is what would a world beyond this competitive retail market look like? And that's what we had a few decades ago, right? Not to say to just go back to that but maybe there's something that we shouldn't have just forgotten there and instead of just playing by the rules of the game as we see it at the moment of we have these competitive retail markets and we choose which one and let's create a better one maybe our argument should be no, we don't need to play that game. And I'll leave it there. I want to say to say a little bit of what the compañera mexicana and also taking the air a phrase that Alphonse said comentaba un poco la compañera mexicana de la degradación ambiental y de la responsabilidad de esa degradación ambiental y de los territorios. Yo quería señalar la responsabilidad de las empresas transnacionales de generación de un sistema de producción y consumo que genera unos impactos muy fuertes y una deuda ecológica muy fuerte que adquirimos nosotros hacia otros territorios y otros cuerpos. Y quiero dejar eso bien patente sobre todo porque tiene mucha relación con la corrupción y con una arquitectura legislativa global de la impunidad. Y eso lo comento como dato hace poco que ha salido un informe sobre que pocas empresas son responsables de un alto porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos 50 años. Simplemente dejarlo ahí justo con la connivencia de los gobiernos. No se nos olvide. Vale, ya la pregunta de la compañera de la APE que creo que era para mí. Sí, por supuesto que tiene muchísimo que ver la pobreza energética con una vivienda digna que creo que es la palabra que intentabas buscar que ha pasado que la normativa que existía del Código Técnico de Edificación llegó a implantarse tarde cuando la burbuja inmobiliaria o cuando ya dejó de construirse. Entonces, nos encontramos con un parque de viviendas muy defectuoso y con, si miramos las calificaciones energéticas que es como lo de los electrodomésticos, estamos en EFG sería la mayoría de las viviendas están en ese rango. ¿Qué sucede al año que viene? Pues que ya todas las viviendas nuevas que se vayan a construir ya tienen que ser de consumo casi nulo es decir, tendrían que ser A. Ahora mismo actualmente estarían en B y C. Lo digo para tener como una escala de cómo esto ha sido una transición muy muy lenta y se ha llegado a construir todo con una normativa que no valoraba estos aspectos energéticos. ¿Cómo incide esto en la calidad de vida? Pues, hombre, si tienes infiltraciones, si la pared es finísima, no tiene aislamiento, pues, al final, hay que ir a la base. En vez de hablar de eficiencia energética quizás de las instalaciones o de colocar muchísimas renovables o enfocarnos en la producción, lo que tenemos es que ir a bajar la demanda, que es lo que hablaba yo de ahorro, la demanda, el consumo energético, que además es la manera de que también las viviendas sean más confortables. No colocar instalaciones, sino hacer que eso sea lo que se llaman también viviendas pasivas, que tienen un confort interior tanto en invierno como en verano, muchísimo mejor que tener un aparato enchufado. Entonces, al final, todo esto, fijaros, repercute también en lo que hablamos del cambio climático y en todos los objetivos que también nos hemos comprometido o se han marcado desde Europa. Y no sé si más o menos te he respondido. Claro, entonces, ¿ahora qué pasa? Que al año que viene ya se tienen que construir estas viviendas nuevas, super eficientes, pero a la vez tiene que haber una estrategia y un calendario porque no podemos hacer más viviendas, que esto también tiene que ver con el urbanismo. Pueden crecer las ciudades infinitamente y además de la manera que nos están haciendo que es como ciudades compactas y no dispersas que también afecta al transporte, al transporte público que también hablábamos antes. No, lo que hay es que rehabilitar las viviendas existentes y por supuesto esto también incide en las personas que vivimos ya en esas viviendas que existen y que a lo mejor sufrimos pobreza energética o no estamos con un confort adecuado en nuestras viviendas. O sea, todo al final está relacionado. Gracias. Bueno, muchas gracias por intentar dar respuesta rápida a la cantidad de preguntas. Creo que ha sido una decimocuarta jornada de reflexión bastante interesante y nos quedan elementos para el debate a lo largo del día y bueno, pues simplemente que hay un café ahora en el jardín y entonces tenemos un cuarto de hora de pausa. Sí, son las doce y cuarto hasta y media. Muchas gracias a todas. Aplausos. 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 Gracias.